¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Pokémon Let's Go Eevee. ¿Quién lo calle? ¿Quién lo calle? Sí, le gusta que lo acaricien. Mondrigo. Le gusta que lo apapachen al Eevee. El día de hoy estamos jugando Pokémon Let's Go Eevee. Yo sé que les dije que íbamos a subir un primeros minutos. Ya me brinqué esos primeros minutos. Hoy estamos subiendo un video como que random. Permítanme, sí vamos a subir esos primeros minutos y vamos a seguir con la serie. Pero en el video del día de hoy quiero hacer algo todavía más especial. Algo mucho, mucho más especial que un primeros minutos de Pokémon Let's Go Eevee. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, si no viste el unboxing de esta edición Bundle que contiene la Pokéball Plus. Puedes checarlo ahí en el canal, es el video anterior. Pero ¿se acuerdan que les dije durante el unboxing que el tener la Pokéball Plus te da acceso para que puedas tener a Mew dentro de tu equipo Pokémon? Ahorita yo ya he tenido varios Pokémon. Tengo esta partida que no la pienso borrar porque de pura casualidad y de pura suerte. Luego, luego empezando el juego me encontré este Pidgey Shiny. ¿Qué tan probable es que te salga un Shiny el primer Pokémon que atrapas y resulta ser Shiny? Pues no, es muy poca la probabilidad de esta partida. Ni de loco la voy a borrar. Pero voy a iniciar una nueva en donde vamos a estar grabando la serie en el canal. Y esta la voy a dejar pausada por lo pronto para que la otra tenga como que esa sensación de asombro y de espontaneidad. Hasta ahorita he llegado a este punto en el que tengo a mi Pikachu por ahí siguiéndome. Tengo a mi Eevee sobre la cabeza y tengo mi Pokéball Plus en mano. Con esto debería ser suficiente para que yo pueda tener a mi Mew. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Ah, ahorita les enseño. Déjenme atrapar este Sopengo primero. ¡Wow! Genial, ¿no? ¿Es tan fácil atinarles con la Pokéball Plus? Tan sencillo. Y listo, tenemos un Metapod. Otro Metapod. Tampoco es como que sea el primero que atrapo. Salen un montón de bichos. Y lo tenemos ahí en el equipo. Vean, este es el equipo que tengo conmigo. Tengo un Pikachu nivel 9 que estoy entrenando ahorita. Tengo a mi Eevee. Tengo un Bellsprout. Tengo un Nidonan. Y tengo a mi Pidgey Shiny. Ese Pikachu que está ahí atrasito rezagado es el único macho que me ha salido, de hecho. El único Pikachu macho que me ha aparecido de todos los que he atrapado. Ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Sustituir. ¿Qué ataque voy a...? Doble patada. Doble patada no estoy seguro de qué tanto me serviría, ¿eh? Yo creo que doble patada lo vamos a dejar fuera. Ahorita por lo pronto no quiero doble patada. Conservar movimientos. Sí, 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 sí. Lo voy a dejar. ¿Para qué le cambiamos el ataque que tiene? Está bonito. Nidolan acaba de subir de nivel también. Y quiere aprender cornada. Ese ataque sí que lo quiero. Cornada sí que lo quiero aprender. Nada más aquí la cuestión es por cuál reemplazamos. Tengo picotazo que es volador. Es bueno que tenga su... Su variedad, ¿saben? Le voy a quitar malicioso. Ya que... Olvidar movimiento. Le voy a quitar malicioso y le vamos a dejar cornada. Y así que tenga... De hecho, creo que Nidolan es el personaje que tengo... El Pokémon que tengo con más variedad de... De ataques, ¿eh? El Metapod se va directo a la bolsa. Por aquí tenemos Weevils. Y un montón de cosas extrañas, ¿no? Pero los vamos a dejar en paz. ¿Por qué? Porque hoy no tengo intención de pelear contra ellos. De hecho, ya peleé aquí contra bastante gente. Lo que quiero hacer, como se los dije, es que hoy vamos a ver cómo se desbloquea Mew en Pokémon Let's Go. Lo único que necesitas es tener tu Pokéball Plus. Entrar aquí al menú. Y entrar a la parte de comunicación. Ojo, recuerden que son las instrucciones que están en la caja. Regalo misterioso. ¿Yo entro aquí? O esta cuenta que yo tengo... Les voy a explicar para aquellos que no sepan y que no hayan visto el unboxing. Te pide tres requisitos para poder tener a Mew. Número uno. Tener la Pokéball Plus. Sincronizada con tu cuenta, con tu Nintendo Switch. Número dos. Tener conexión a internet. Y número tres. Tener una cuenta de Nintendo. Yo tengo las tres cosas con esta cuenta con la que estoy jugando. Entonces, nada más entro a internet, le pongo recibir regalo y le pongo recibir por internet. ¿Hay otras formas? Ah, no. Recibir mediante Pokéball Plus. Ok, ok, ok. Miren. No, no, no es cierto. No es cierto. Estoy bien mal. Recibir por internet supongo que será para otros regalos. Recibir mediante código o contraseña. Pero recibir mediante Pokéball Plus es el que yo necesito. Porque está en mi Pokéball Plus. Le ponemos aquí. La Pokéball Plus contiene un Pokémon de regalo. ¿Quieres recibirlo? Obviamente que sí. Advertencia. Si la consola Nintendo Switch o el accesorio Pokéball Plus se apagan o bien la conexión se interrumpe, tal vez no puedas recibir el regalo en cuestión. Comprueba el estado de la batería y la estabilidad de la conexión antes de iniciar el proceso. Hay buena conexión a internet. Se va a establecer la conexión a internet. Tu partida se guardará. ¿Quieres seguir adelante? Le decimos que sí. Conectando. Espera unos instantes. Se ha establecido la conexión a internet. Conectando. No apagues la consola. Ahí estamos. Recibiendo el regalo. No apagues la consola. ¡Listo! ¡Uy, Dios! ¿Pero qué estoy viendo? ¿Pero qué estoy viendo? Los datos de Mew se han registrado en la Pokédex. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Tengo el Pokémon número 151 de la desgrasco. Oh, mira si le... ¿Se agitó mi control? Bueno, se agitó la Pokébola hace algo. Mira, y sus animaciones y todo. ¿Aquí lo puedes girar? ¿Aquí lo puedes girar? ¿Lo puedes...? ¡Ja, ja, ja! Tengo que utilizarlo, ¿eh? Tengo que utilizarlo. ¡Oh! ¡Está maravilloso! ¡Has recibido a Mew! Pokémon singular. Mew. Recibido. Y aquí la cuestión es si lo puedo volver a recibir en un futuro, ¿saben? Es decir, por ejemplo, en esta Nintendo Switch hay tres cuentas conectadas. Me pregunto si sincronizo esta Pokéball Plus. Esta misma Pokéball Plus con una de las otras cuentas cuando inician su partida. Si también esas cuentas pueden reclamar a Mew. Eso no lo sé, ¿eh? No lo sé. No estoy seguro. Supongo que cuando saque el video de los primeros minutos de Pokémon e iniciemos la serie, si es que recibe muchísimo apoyo, podremos averiguar qué onda con eso, ¿eh? Si se puede volver a obtener a Mew más de una vez. A ver, a ver, a ver. Pokémon ya debería estar aquí. Entramos a... Ok, así es como se entra. Agitando. Vean que ahí en la parte de abajo dice que presione más para ver el equipo. Como la Pokéball Plus no tiene el más, lo que tienes que hacer es agitar el control y con eso se hace, supongo. Miren, aquí está Mew. ¡Uh, ya es nivel 1! ¡No manches! Bueno, pues está bien, está bien. De todos modos. Tengo a este que es el Pikachu macho. Lo voy a sacar del equipo. ¿Cómo le hago? Retirar del equipo. Ahí lo tenemos. Y se retira del equipo. Llegamos acá. Mew. Es que no he estado jugando con la Pokéball Plus, ¿eh? He estado jugando con los Joy-Con, como les había dicho. Añadir al equipo. ¡Listo! Y lo tenemos que entrenar a Weewee. Sí, claro, ¿cómo no? Pero ahora la cuestión aquí es mover. A ver, lo ponemos mover. Pikachu, tú te vas para acá porque Mew se queda en... No, espérate. Bueno, sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Atrapando Pokémon sube de nivel Mew. Yo creo que antes de pelear contra quien sea, lo que yo debería hacer sería atrapar unos cuantos Pokémon. Lo único malo de Pokémon Let's Go es que no puedes tener batallas con los Pokémon salvajes. Es, eh... Bueno, también recordemos que este no es un Pokémon típico de las sagas de Pokémon que hemos visto. Es un juego bastante distinto. Obviamente, basado... Pero qué chueca se fue esa Pokébola, ¿eh? ¡Guau! ¡No manches! ¿Pero qué está pasando? ¿A dónde carambas va mi...? ¡Ah! Me la asaltó. Ok, 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 ok. Ya vi por qué no le estaba tinando. Ahí está ya. Ya la tiné. No sé qué onda, ¿eh? Se estaba lanzando toda la chueca a la Pokébola. Pero ya. ¡Ay! ¿Se me escapó? No, no manches. Me tienes que dar un buen de experiencia. Genial. Ni modo que se escape con un genial. No es un secreto que este Pokémon está basado en Pokémon GO. El del celular que todos conocemos. Entonces, no pretendía ser un juego así como para los apasionados de Pokémon. Sino para gente que apenas conoce Pokémon. Que apenas conoce el mundo de Pokémon a través del Pokémon GO, lógicamente. Entonces, siento yo que para ellos iba dirigido este juego. Y para todos los que nos gusta Pokémon. Yo, por lo menos, sí se torna algo aburrido el hecho de estar atrapando los Pokémon así. Porque es bastante sencillo. Hubiera estado genial que le hubieran puesto el modo de batalla. Que pudieras pelear contra los Pokémon salvajes. Debilitarlos y atraparlos. Eso hubiese sido un grandísimo toque. Decidieron no hacerlo así. No sé por qué. Posiblemente, tal vez, en algún futuro podríamos ver un Pokémon en forma completo en la Nintendo Switch. O tal vez Nintendo pensó, no. Ese tipo de Pokémon es para las consolas portátiles. Desde la Game Boy hasta la Nintendo 3DS, ¿no? Y a la Nintendo Switch la han dejado exenta de eso. El Mew ya subió a nivel 2. Acaba de subir a nivel 2. A ver, con este Metapod podríamos subirlo directo a nivel 3. ¡Ey, sí le di! Endurécete todo lo que quieras, Metapod. No vas a lograrlo. No puedes escapar de mi buena. Estos que están en color amarillo creo que me dan más experiencia. No estoy seguro. Bonus 1.6. Bien. Mew acaba de subir a nivel 3 y está a puntito a nada de subir a nivel 4. ¿Quieres sustituir uno de estos ataques de arena? ¿Quién quiere aprender ataque de arena? Mew. No. Digo, este, Eevee. Eevee quiere aprender ataque de arena. No, no quiero ataque de arena. Eh, conservar movimientos. Ahí lo dejamos. Bellsprout ha subido a nivel 13 también. Perverso. Perverso. Y Metapod se va a la bolsita. Como todos los demás. Como todos los demás. Hola, chamaco. Tengo un Mew que crece. Oye, sí es cierto. Se me acaba de... Se me acaba de... Se me olvidaba algo, eh. Puedo sacarlo. Si yo le pongo aquí. Y le pongo sacar de la pokebola. ¡Oh! Y se me había olvidado esto. Mew te acompañará. Chicken, 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 chicken. Ahí está. Tengo a Mew bien la cabeza. Y tengo a Mew haciéndola de jamón. Por ahí. ¿Quieres pelear, niña? Eh, he venido hasta aquí. Bla, 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 bla. No, no puedo volver a pelear con ellos. Sería bueno que pudiera volver a pelear con ellos. Para... Para subir de nivel a... Para poder utilizar ya en combate a mi Mew. Estaría bien. Ya quiero utilizarlo. Quiero ver qué ataques tiene. Digo, podría meterme a su información para ver qué ataques tiene ya de una vez. Pero no hay como la sorpresa del combate. Ver en combate qué es lo que puede hacer realmente. Y hasta dónde llega el potencial de mi Mew. Ve qué rápido sube de nivel. En serio que está subiendo rapidísimo, ¿eh? Nivel 4 y está al borde de nivel 5. Es decir, una batalla, un Pokémon atrapado. Y subimos a nivel 5. Por aquí tenemos a un... A ver. Voy a ver si puedo salir de este bosque. Creo que puedo salir de este bosque. Y... Y a ver si encontramos un combate o algo. Para poder pelear ya y utilizar y estrenar de una vez por todas a mi Mew. Kakuna matatán. Una forma de ser. Le di un excelente. Nada que temer. Ay, no se quedó, infeliz. No te escapes, ¿eh? Tú me vas a dar la experiencia necesaria para poder atrapar... Digo, para poder subir a nivel 10. Eso, bien. No le di excelente. Es experiencia menos para mí, supongo. Creo que de aquí podríamos sacar un combate, ¿eh? Ojo. Yeah. Un combate. Es nivel 7. My Mew. Iba a decir mi Mew, pero suena muy feo. My Mew. Es nivel 7. Ay. La chica te quiere desafiar. Saca un Pidgey. No, no, no. Pobre tipa. Pobre tipa con un Pidgey. Cree que me puede hacer cosquillas. No, hombre. Míralo. Míralo a mi poderoso Mew. Mira, quiero ver el cambio este de escenas porque se ve chido. Mira, sacan ahí una escena de ella. Una escena mía. Quiero que saquen a mi Mew de frente. Ahí está. Esa es la escena que yo quería, justamente. Mew, Mew y Mew. Listo. Podemos luchar con confianza. Ya tengo destructor. Es el único ataque que tengo, pero... Destructor. Oye, me teniendo destructor, ¿para qué quieres más, Mew? A ver. ¿Utiliza destructor? Eh, no bajó mucho. No bajó mucho. Con un ataque de tipo normal. Le falta mucho camino por recorrer a mi pobrecito Mew. Si lo hubiera sacado antes, ahorita ya sería como nivel 15. Eso se los tengo... ¿Qué? Eh, qué? Oh, ya me bajó precisión. Fallé. Tiene muy poca precisión. Es un pobre bebé. Mi Mew es un pobre bebé que no... Que no alarma. Apenas le lanzaron tierra en los ojos. Lo que sí es que tiene un buen de aguante. No le baja nada. No le baja nada a Pidgey. Absolutamente nada. Bien. Debilitado el Pidgey. Y Mew ha ganado 19 puntos de experiencia. Digo, no es nada, eh. La verdad. Esa cantidad de experiencia que ganó... Creo que ganó más atrapando Metapods que... Que lo que me dio la chica. Pero yo lo quería ver en combate al Mew. Y lo he visto. Y ahora lo he visto todo. Mira. Y luego Mew se mueve así como que a través de la hierba. Como si estuviese buscando algo. Hola Mew. A ver. Lo acariciamos. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere el Mew? Y se pone feliz. Y dice, el aroma de la hierba parece relajar a Mew. Bell Sprout. Quiero al Metapod. Los Metapod y los Kakuna. Son los que más experiencia me dan. Siento yo. Y más si les lanzo un excelente. Ay, casi. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Hijo de maíz. ¿Por qué, mendigo? Toma. Eh, genial. Listo. No sé si estoy aventando bien la Pokebola, la neta. La aviento así como que muy... Si me vieran como la estoy aventando. No puse la cámara ni nada porque quería ya grabar el video. Pero estoy aventando la Pokebola así con una flojera de los mil demonios. No sé por qué. Subimos a nivel 8. Pikachu subió a nivel 10. Y sigue sin aprender ataques. Mew sigue sin aprender ni un mísero ataque. A ver si me saliera otro Shiny por aquí. Es de mucha suerte que te salga un Shiny. Por eso les digo que yo la verdad tuve muchísima suerte. ¡Excelente! Te tienes que quedar, Kakuna. Kakuna, Matata. Se quedó... ¡No! Se quedó el infeliz. ¡Ah! ¿Crees que las Pokebolas me las regalan o qué? ¡Uy! Otro excelente. Válgame. Hoy estoy que ardo, mamá. Hoy estoy que... ¡Eso! Buenísimo. Buenísimo. Y la Pokebola hace ruidito, ¿eh? No sé si la alcanzaron a ver en el unboxing. La Pokeball Plus tiene una bocina y hace ruido del Pokémon que atrapas. Y cuando curas a tus Pokémon suena tin, 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 tin. Y así, ¿no? Y así. Ay, no me... Ni siquiera me dio tanta experiencia. Tanto que batallé para atraparlo y... Y ni siquiera me dio así gran cosa de experiencia. ¡Mira! Otro Pikachu Macho. Son raros, ¿eh? Los Pikachu Macho, déjenme decirles que son difíciles de encontrar. Son difíciles de encontrar. Este es el segundo que me sale y les estoy hablando de que ya transferí como a 15. Ya transferí como a 15 Pikachus. Y este es el segundo macho que me aparece apenas. Bueno, bueno, ahorita les voy a enseñar mi bolsa. De los que todavía tengo ahí guardados. Y todos son hembras. Todos, todos y todos son hembras. Este también está muy pequeño. Quiero uno grande. Quisiera tener un Pikachu... Un Pikachu grandote. ¿Quiere pelear? Quiere pelear. Quiere pelear. ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! ¡No saben la que se está metiendo! ¿Quiere pelear contra mí? Y Mimiu. ¡Ja, ja! Quiere pelear contra mí, Mimiu. ¿Qué le pasa? ¿Saben qué? Estoy teniendo la idea... No sé si ustedes estén de acuerdo. Estoy teniendo la idea de con mi otra cuenta. De aquí de la Nintendo Switch. Eh... Avanzar. En el juego hasta este punto. O sea, como para que ustedes vean cómo es los primeros minutos. Y cuando lleguemos a este punto, agarro esta cuenta. Que ya la tengo acá chida con mis Pokémon de buen nivel y todo. Y continuamos con esta cuenta. No sé ustedes que... Que... Reclamamos mi primer Pokémon, etc. Y cuando lleguemos a este punto. Cambio a esta cuenta. Y continuamos desde aquí. O sea, con mi Mimiu. Nivel... 10. Yo creo que ya va a subir. Nivel... ¿Qué nivel es? Es nivel 8. No, es nivel 8. Con mi... Con mi Mimiu nivel 9. Que va a subir ahorita. A continuación. Y... Y así, ¿no? Digo, porque mis Pokémon ya los tengo bien entrenaditos hasta este punto. Para estar en este punto tienen buen nivel y etc. Entonces, sería como que un desperdicio dejarlos ahí tirados, ¿no? Como que dejarlos ahí tirados no... No sería... No sería muy buena idea. Un Pidgey me quería atacar. ¿Lo vieron? Psicópata. Y loco, el Pidgey. Se me quería echar encima. ¿Cómo se le ocurre? Hola, señor. Mi Mimiu no aprendió ningún ataque. ¿Por qué? Explíqueme. ¿Cuántos... Cuántos más PC tenga un Pokémon mayor será su rendimiento en combate? Al parecer, este parámetro se calcula a partir de una serie de valores determinados del Pokémon. O sea... ¿O sea que sí tienen IB? ¿Me estás hablando de que sí tienen...? Oh, ¿me estás hablando de que sí tienen IB los Pokémon? A ver, datos. Entramos aquí donde dice datos. ¿Datos? Y miren, ahí está. Ataque especial, defensa, ataque, defensa y velocidad y PS. Creo que los valores predeterminados, los ataques que definen el IB son esos. Digo, el PC. Y ahí en la parte de arriba dice que mi Miu tiene PC 86. ¿No debe ser mucho PC? Porque es nivel 8. Es nivel 8. ¿Tengo algún otro Pokémon más o menos de ese nivel? Pues tengo este Pikachu nivel 10 y es 81. No, retiro lo dicho, retiro lo dicho, ¿eh? Retiro lo dicho. Este Miu es bueno. Bueno, que siendo un Miu se supone que alcanza un PC más alto que Pikachu. Así que, no sé. Es depende del Pokémon. Tengo que examinar bien esas cosas. A ver en qué se basa. En qué datos se basa para definir el PC. Para poder reconocer cuando yo tenga un buen Pokémon y cuando tengo un mal Pokémon. Ahorita por lo pronto tengo un Miu siguiéndome. Se ve bastante bonito. Se ve muy chido. Y tengo a un Eevee en la gorrita que me está haciendo compañía. Señores. Esto era lo que les quería mostrar. Este era el video especial que quería hacer. Mostrándoles cómo es que puedes desbloquear a Miu desde el principio del juego. Utilizando la Pokéball Plus. En este aspecto, si tú habías pensado comprarte el juego. Pero dejar de lado la Pokéball Plus. Pues ahora lo puedes reconsiderar, ¿no? Ahora con esto puedes reconsiderarlo y decir. Óyeme. Pues la Pokéball Plus no se me hace como que un accesorio que yo utilizaría. Pero quiero a Miu. Entonces. Pues son cosas a considerar, ¿no? Ahí entra el criterio de cada persona. Yo por el día de hoy, señores, me tengo que despedir. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente. Dejando su like. Dejando su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. En serio, que está bien drogada esta Pokébola, ¿eh? Sí, ya sé. Ya sé, Ivy. Yo tampoco la entiendo. Vean que la mano desapareció. No sé por qué. Ya desapareció. Y tengo que reiniciarle para que vuelva a aparecer aquí. Bueno, le rascamos la cabecita porque le gusta. Ay, ¿a quién lo queye? ¿Quién lo queye? Nos vemos la próxima. ¡Chao! Iraya desapareció otra vez la mano. ¿Qué pasa? ¿A dónde caramba se fue la mano? Está muy mal el sensor de la Pokéball Plus para la manita, ¿eh? Cuando se trata de la manita no es recomendable la Pokéball Plus. ¡Suscríbete al canal!